Portugal se quedó a un paso de los octavos del mundial al vencer 1-0 a Marruecos, ya eliminada, con un gol de su estrella Cristiano Ronaldo, que suma 4 en el torneo, este miércoles en el estadio Luzniqui de Moscú. Con su triunfo, Portugal suma 4 puntos y lidera el grupo en Marruecos. Es el primer eliminado del mundial en una llave que completan Irán, 3 unidades, y España, 1, que se enfrentan este miércoles. La importancia de tener a Ronaldo. A Portugal le bastó con un rugido de su icono para doblegar a un equipo marroquivistoso y compensado, pero extremadamente ineficaz. Marcó la diferencia al instinto matador del 5 veces balón de oro. 4 minutos tardó el 7 en taladrar las redes con un cabezazo. Un córner sacado en corto lo centró Mutino y el capitán Luzo maniobró en el área para liberarse de dos defensas y rematar en plancha. Fue el cuarto gol en el torneo del campeón de Europa con el Real Madrid, autor de un triplete en su extremo contra España, 3-3, y elegido jugador del partido este miércoles. Como en la primera jornada, derrota por el mismo resultado ante Irán, Marruecos ofreció una grata impresión y acumuló un buen puñado de ocasiones, pero su incapacidad para marcar le deja fuera del mundial.